Sentí asombro, primero que nada porque nunca había visto algo así. Yo quise aprender a tocar esta melodía porque sentí un poco más relacionado con lo que hacían parte de mis abuelos. La bandola también tiene que ver también con esto que conecta. La bandola conecta el universo del pastoreo, de la relación con la naturaleza, con la chacra, con la siembra. La realidad de los músicos de hoy en día con respecto a los músicos antiguos, yo creo que nuestros abuelos, nuestros padres, yo casi no conozco algún adulto que no haya sabido tocar su instrumento. Que creo yo, si no hacemos nada en recuperar nuestras tradiciones, bueno, siento yo que se va a perder todo. Siento que va a llegar un momento donde la gente del sur, la gente del centro, nos va a decir qué hacer o qué se hacía antes. Se está cerdiendo. Yo creo que aquí hay que afrontar esto desde todos los puntos que se pueda. Mi primer recuerdo sobre los músicos que tocaban mandola era que era bastante interesante, que era muy especial porque veía que los mayores en sí se emocionaban mucho cuando tocaban su instrumento y sus tonos. Era algo bastante especial. Yo recuerdo a los grandes músicos mayores en las reuniones familiares. Compartía con los hermanos, tíos, abuelos y compartían sus tonos, sus vivencias, sus galerías de juventud. Y ahí intercambiaban tonitos de mi madre, cantando siempre los tonos de Monteguaño, del Sicuri, mi papá, mi abuelo. Es un poco el recuerdo que tengo de mi niñez, de los músicos mayores. El lugar, la fiesta y el primer día que los vi fue en Cariquima para el carnaval que se realiza como en febrero, a fines de febrero por ahí. Esa fue la vez que los vi por primera vez. Yo recuerdo a los músicos de mi comunidad, bueno, con la edad, cuando tenía ocho años aproximadamente, en los floreos que se hacían en la localidad de Ancuaque. Bueno, era masiva en esos años, había harto ganado. Y bueno, mis tíos, mis abuelos, con su bandola y haciendo todas las ceremonias que correspondían. Yo recuerdo que se juntaban los tíos con los instrumentos. En ese momento éramos niños, yo y mis primos aprovechábamos, digamos, de reunirnos y jugar, mientras los adultos pasaban sus festividades. Cuando yo era chico, no me acuerdo en este momento la edad, pero solía ir a los pueblos y justamente veía cómo entraba la gente a las sedes estas para realizar sus celebraciones. Yo veía de lejos nomás y veía cómo entraban, cómo tocaban. Mira, la primera vez que vi, porque luego, bueno, fui conociendo a otros músicos que tocaban bandola, pero cuando los vi en un contexto natural, donde aparece la bandola fue en un monte huaño, en un floreo, un floreo de alpaca, en la comunidad de Chuyuncani. Los lugares donde se tocaba esta música mayormente eran en mi pueblo mismo, en Ancuaque. Y, bueno, en la fecha de floreo que era, en el comadre que se le llama, que es más o menos una semana antes de los carnavales, y también en los carnavales, ¿no? Y algunos eventos que se hacían en el mismo pueblo, de inauguración de alguna obra. Los músicos se reúnen en las festividades típicas de los pueblos originarios, en este caso los carnavales, floreos, donde tiene mayor realce y se juntan, ¿no es cierto?, músicos de distintos lugares, de distintas comunidades. En los carnavales es masivo, entonces vienen muchos músicos de todos los pueblos a acompañar a los alferes. Pasa lo mismo también con el floreo, que también se juntan músicos de distintas comunidades para apoyar al dueño del ganado, y entonces así entre todos sacan la tarea de sacar una fiesta bien bonita y bien alegre. Y entonces es la primera vez que veo en un contexto de una jamana, una jamantaica en la casa, en la noche, después que se hace toda la actividad del corral, en la noche, en la casa, preparando la luminaria, la fogata, los tonos, cuando empiezan a repasar los tonos, y ahí yo me sabía un tono. Y toqué junto a ellos la primera vez el tono que me sabía, el tono de Mamacuya. Lo que me llamó la atención en ese tiempo fue el cariño que se le entregaba a la ganadería, tocando esas tonadas, que las mamás, en este caso, igual expresan sus sentimientos, botan sus lágrimas, inclusive, tanto como por la ganadería, por la que se multiplicó, o porque de repente hubo mal año, de repente, por la pena que tenían, y hay tonadas, ¿no?, respecto a acá, tanto como a los llamos machos, a las llamitas hembras, a las crías, y las mamás cantan sus tonadas, hasta con sus llantos, y eso me llamó bastante la atención. Lo que más me llamó la atención en esas festividades fue la unión de las familias, ya que allá hay mucha gente que venía de diferentes lugares de la ciudad, y bueno, de otras regiones también, y se encontraban, era un punto de encuentro, así que era, eso me llamó mucho la atención. Lo que más me llamó la atención de esas festividades fueron los músicos y sus tipos de tradiciones, sus rituales, lo que eran como una forma de agradecer a las noches de mamas. El compartir en familia, una de las cosas que ha marcado en la mente de niños, cómo ellos compartían entre sus hermanos, entre los familiares, los abuelos, y las visitas de los vecinos. Lo que me llamó la atención de aquellos tiempos era de cómo acompañaban al alferado en aquellos tiempos. Quienes habían emigrado a Las Quebradas podían llevar granadas, membrillos, que llegaban por caja, y que obviamente en la rueda que se va armando para la festividad entre los músicos y las bailarinas, el alferado repartía ese regalo para quienes habían acompañado estos cuatro días de festividad en las anatas de Cariquima. Lo que significa para mí los músicos y sus tradiciones es algo bastante importante, creo, que es una forma para mí de rescatar lo que han hecho mis ancestros, padres y abuelos. Para mí los músicos que hoy en día existen, que todavía tocan bandola o que están ofendiendo a tocar bandola, hay un respeto de mi parte, porque han tomado con valor todo lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Sí, pues básicamente hemos perdido muchas partes de nuestra cultura y tenemos que volver a rescatarlo para ser nosotros mismos. Pero si hay algo que se ha mantenido genuino es el compromiso y el acompañar de los bandoleros. Entiendo también de que por el sector donde nos ubicamos, que es Araxaya, Mancazaya, los bandoleros por cada sector tienen sus propios tonos. Entonces ellos resaltan estas melodías de manera ¿cómo le puedo decir? Como emotiva, orgullosa, ¿no es cierto? De sus sectores. Bueno, los músicos siempre se reúnen para poder compartir los sentimientos a través de un instrumento, a través de un canto, a través de una melodía, a través de una danza. Para entender lo que ellos hacen hay que salirse un poco de la concepción de la música que nosotros tenemos. ellos, por cierto, que es una expresión, una expresión estética, es una expresión muy emotiva que confluye muchas cosas. Yo hablo, me gusta referirme más como a un todo conjunto. Hay algunas personas que separan la música o desglosan la música en partes, ¿no? Música, ritmo, música, danza, música, melodía, música, y hacen como categorías o divisiones dentro de eso. Lo que yo he entendido dentro de la música o de esta expresión es que es un cuerpo, es un corpóreo que agrupa todo eso. Es un todo conjunto. Entonces, se comporta como un solo cuerpo orgánico de manera conjunta con todas esas expresiones. o sea, tiene canto, tiene danza, tiene música, tiene melodía, tiene armonía, tiene ritmo, y no se podría entender una sin la otra. Entonces, por eso te digo que yo no lo desglosaría en eso. Entonces, la importancia que tiene para mí eso es que precisamente es una expresión distinta, es una otra expresión que debemos respetarla como eso, que tiene otros códigos. Muchos de esos mayores, incluso si tú les preguntas, te dicen, yo no sé nada de música, yo no toco por nota, yo no sé nada de notas. De hecho, el mismo tío Nemesio dice en una entrevista yo no sé de música y él es uno de los constructores de Bandola más destacados, imagínate. Él se está refiriendo a que él no sabe de la música que habla el mundo occidental, pero él sí sabe de su expresión y esa expresión en Aymara no tiene nombre. En Aymara no hay ninguna palabra para decir música. Entonces, por eso te digo que yo creo que la importancia que tiene para mí es que es una expresión íntegra donde confluyen muchas formas en que el hombre y la mujer Aymara manifiestan su emocionalidad frente a lo que estén viviendo. En este caso, sea un floreo o sea la nata o sea el contexto de la suerte o sea echallar la casa, la cama antáica o un vehículo o la quinoa o la cosecha. O sea, son muchas cosas íntegras. Yo creo que no se podría entender por separado. Las tradiciones que hoy día y que también se ha perpetuado por las generaciones es principalmente con el ganado. En el floreo que se realiza antes de las anatas que puede ser dependiendo del calendario que nos arroja el almanaque puede ser en febrero o en marzo y bueno, una de ellas es justamente este cariño que se le hace a la familia ganadera a su tropa entendiendo que hoy día analizamos conscientemente que la tropa es prácticamente como el banco el sustento de la familia Aymara. Ese es uno de los espacios donde los bandoleros acompañan. La bandola participa de un tiempo también. Acá en la región la costumbre de las comunidades Aymaras es tocar los instrumentos según un calendario que sigue los ciclos de la naturaleza y también los ciclos en relación con la siembra con las cosechas con los tiempos ¿no? Entonces para los tiempos de lluvia son unas músicas para los tiempos secos son otras músicas para las cosechas es como músicas para determinadas situaciones. Entonces en este caso claro la bandola se toca en determinadas situaciones es conocido por todos con el nombre de floreo pero en realidad en el mar se llama Montigüeño. Después también la bandola aparece junto a su amigo inseparable ahí el Pingüillo o Pingüillo para la Anata también mal llamado Carnaval entonces como te digo son diversas diversas ocasiones en las que se toca No tengo claro la realidad de cuánto tiempo existe esta música tiene que ser muy antigua realmente porque ya de mis abuelos yo siempre viví con esta música Yo tengo la historia de más o menos de 1920 una fotografía de una orquesta de Odión en Guara donde se utilizaba la bandola con otros instrumentos y en cuanto de nuestros abuelos también es muy antiquísima pero no están claras las fechas la oralidad siempre es así no hay como decir de tal fecha comenzaron se pierde un poco para atrás la historia el mamero esto entra con la del apogeo del salitre vinieron muchos luthier luliris del sector de Perú entonces por ahí se hizo un cuento grande de lo que es bandola pero fecha exacta no existe hasta el momento la bandola ha permanecido durante mucho tiempo como un instrumento desconocido desconocido para la musicología incluso yo que sepa no conozco estudios serios organológicos y musicológicos sobre la bandola hay algunas publicaciones vagas y hay registro más bien audiovisual donde aparece gente tocando algunos registros fonográficos los registros fonográficos que yo conozco más antiguos son como del año 74 75 luego aparecen otros registros a finales del 79 por ahí y otros ya definitivamente del 80 y algo registros que se pueden encontrar hoy día casi la mayoría están publicados algunos son del museo precolombino los del 80 otros son de la unesco y otros de una universidad de la universidad católica del paraíso la más antigua que yo conozco de 1974 los tonos son como cada melodía que se le expresa tanto a los ganados de diferentes hay tonadas para todos en este caso hay un tono que le llamamos que es para los corderos por ejemplo para los chivos para las alpacas tanto como a las hembras machos para las crías para el relincho que en este caso para todos hay una tonada y eso y para los carnavales también hay otras melodías diferentes tonos que lo aplica cada alférez bueno cada tono como le decía tiene un significado va a depender de la fecha el lugar o lo que uno quiere agradecer o pedir licencia eso más que nada lo que tiene es muy amplio el sentimiento de la bandola por eso es parte de la vivencia de la hemara de lo que él quiere hacer por decir si él quiere va a sembrar tiene que pedir un tono tiene un permiso como alpaca cosecha también si los tonos su significado hay bastante son como de animales de suerte y si son un tipo de agradecimiento igual como ropa típica no es tanto es más bien el equipamiento que uno tiene como para el pastoreo que sería la soga mismía de la misma lana del llamo de su chupaya su sombrerito en este caso y la vistalla con su hojita de coca y bueno el fiambre que uno anda siempre con una guillita cargada a la espalda y la onda en ocasiones también es como el típico de un ganadero que se va al campo y sus chalitas de hojotitas que existían antes más que nada los accesorios que uno ocupa como para ser un un pastor de ganado lo que ellos experimentan es una investidura porque está llena de un lo mismo que te decía como lo de la música está llena de elementos simbólicos que van más allá de una simple vestimenta el axo en el caso de la mujer el poncho la tica la coragua que son la soga no sé la onda son elementos simbólicos que representan la vida en relación al pastoreo de llamo entonces hay una serie de configuraciones simbólicas e icónicas en la vestimenta que están hablando de una de una representación de una realidad mucho más grande de un sistema más complejo entonces yo creo que lo que ellos hacen es que se se instalan una investidura lo mismo como en el caso del sicuri el chuco el tocado no es no es un adorno no es una no es una investidura y ahí ahí ocurren transfiguraciones porque porque una vez que está en esa investidura la persona está cumpliendo un rol un cargo una situación dentro de esa de ese espacio de ese momento cambia eso ¿cuál es la realidad que están viviendo los músicos? bueno es la pérdida es una triste realidad porque la mayoría están partiendo lo más antiguo ya se han ido todos los músicos ya quedan pocos de aquellos viejos grandes cultores naturales aymaras con nostalgia puedo decir que ya son muy pocos los que quedan la realidad que está en viviendo los músicos antiguos diría que se están perdiendo un poco sus tradiciones todo lo que lo representaba ellos como un pueblo se ha perdido en el tiempo y más que los jóvenes ahora no se han interesado mucho por esas cosas yo creo que lo que estamos viviendo hoy día como realidad y como problemática ante esta realidad es un tipo de humanidad especial particular con una forma de ver las cosas y cuando digo humanidad es una generación completa que se sitúa desde un lugar para entender el mundo y las relaciones con este mundo de una manera muy distinta como la entendemos nosotros entonces por lo tanto esa humanidad representada en las personas mayores que para nosotros son los jachatatas las jachamamas tíos o tías como le decimos con cariño mamitas papitos ellos representan si esta fue una pirámide representan la piedra angular representan el digamos el el ejemplo de de ser ¿no? de la construcción del ser en torno a la sabiduría y la experiencia entonces lo que estamos viviendo como problemática es que está desapareciendo con la partida de estos mayores se está desvaneciendo ese mundo se está es como como dijera como si dijese bueno en audiovisual se está la opacidad está ocurriendo una opacidad se va a terminar disolviendo y esa imagen ya no la vamos a tener nuestros abuelos nuestros padres tuvieron que emigrar a la zona de los valles y donde también ya no era diferente el vivir del altiplano con respecto al valle el hecho de estar ya con la vida establecida las grandes urbes eso le ha ido cambiando un poco la mentalidad de las nuevas generaciones que nacen con nuevos apegos nuevas formas de vivencia entonces eso hacía como una debilidad y tiene que ver por muchas variables que va pasando nuestro pueblo aymara en su historia una de ellas puede ser la inmigración como también en otros espacios que no son los propios a veces digamos en aquellos tiempos con las discriminaciones pero yo creo que ninguno ha sido tan fuerte como los procesos que ha llevado en sí la chilenización en esta zona por lo menos entonces el daño a la moral a la integridad del ser aymara producto de las embestidas de la chilenización han provocado un corte muy violento y eso ha significado que no se ha traspasado a la nueva generación los saberes y por eso entonces nos encontramos con una generación que al partir se va consigo los saberes y las nuevas generaciones quedan desprovistas de ese saber mira me da un poco de tristeza de repente que algunos jóvenes incluyendo de mi comunidad que de repente es la responsabilidad de cada padre que tenemos que un poco incentivar a que ellos puedan fortalecerse en el conocimiento de nuestros abuelos mi sentir con respecto a cómo hoy día están las tradiciones me preocupa es complejo siento que en lo personal para mí es difícil es un momento muy difícil porque nos plantea una gran incertidumbre nos deja también con un sentimiento como de orfandad respecto de la cultura así como que no vamos a tener tan claro las cosas después de eso y lo que me pasa frente a eso es que creo que tenemos que agotar todas las instancias para poder rescatar en lo que más podamos de ese mundo yo siento una tristeza grande al ver que que ha disminuido mucho no es cierto la verdadera práctica la verdadera práctica de cómo tenían los abuelos un código bien sagrado producto de lo mismo de que las nuevas generaciones no nacieron en las tierras altas que los nuevos aimaras no nacieron en la tierra de sus padres de sus abuelos entonces ese desapego lleva muchas veces a otros rumbos pero hoy en día la juventud recién está como despertando un poco estamos entusiasmándolo para que vuelvan a a retomar lo que nuestros abuelos eran las sabidurías de ellos ahora las personas que nos fueron enseñados están intentando meter a sus hijos en las tradiciones y en la música también se ha visto bastante joven ahora motivados en aprender algo para rescatar estas tradiciones sería una forma de fomentar a los jóvenes a los niños como yo a que traten de interesarse un poco más sobre esto ya que me siento que es fundamental para aprender yo creo que es importante que existan estos espacios donde hay cursos de aprendizaje considerar que la persona que les enseña por ejemplo es la misma el mismo Aymara el que toca consentimiento el que sabe de la de la estructura como como nuestros viejos han vivido como se desplayan en cuanto a la ganadería hay una persona que está haciendo algo que es mi padre que él empezó a hacer una escuela enseñar a los jóvenes y esto no sabía antes la verdad porque al momento de enseñar era más que nada de oído uno oía al carnaval y te decían así se toca aprende mira en cambio ahora no hay una persona encargada a enseñar desde cero porque hay personas que nunca han tocado un instrumento y siento que mi papá es un gran aporte en ese sentido porque no he visto a nadie más que enseñe bandola no solamente una persona que construye instrumentos sino que él está interesado él enseña también a los jóvenes le está enseñando la historia de por qué cuáles las tradiciones cuáles los tonos y siento orgulloso de mi papá en eso la escuela cantati bueno aparte de ser una persona que es del sector de donde corresponde mi pueblo que es de Carillima él es de Villa Blanca y somos casi del mismo sector entonces me llamó la atención y lo felicité al primo que de repente haya tomado esa iniciativa y por ende nuestra comunidad se pudo adjudicar a un proyecto y el cual logramos el objetivo y hoy en día tenemos más de media docena de casi una docena de integrantes nuevos en nuestra comunidad tocadores de bandola yo llegué a la escuela cantati sin saber mucho de algunas cosas llegué como un poco vacío en esos temas y de ahí fue donde entendí bastantes cosas de los tonos de las tradiciones bueno aquí en la ciudad nosotros los aymaras hemos buscado las formas los espacios los motivos para congregarnos y una de ellas ha sido que se generen estos espacios como el hecho que haya ahora el Urires que haya en Yatichir con relación a poder transmitir estas técnicas estas formas digamos de cómo aprender la música de nuestro pueblo así que yo creo que el que haya hoy día una iniciativa como la escuela cantati yo creo que le abre bastante espacio para poder perpetuar esto en el tiempo el profe sí es buena onda nos enseñó sobre los tonos qué tipo de tonos hay la importancia de los tonos y los tipos de festividades que existen entonces aparte de enseñarnos un poco de lo que son los tonos para empezar a tocarlo nos enseñan otro tipo de cosas que la verdad igual le importa un poco o sea primero yo creo que lo que está pasando con cantati porque cantati no solamente para nosotros es la escuela es un modelo de bandola es un hermano es un gilaya es Abel Mamani que está un poco está haciendo lo que te comentaba en la respuesta anterior con esto de las soluciones yo creo que Abel Mamani en un momento él decide hacerse cargo desde donde él siente que puede hacerlo de un aporte a esta problemática y lo hace pegando un tremendo salto porque no se conocía antes de cantati una escuela que pudiese trabajar entregando esos saberes a las nuevas generaciones sobre todo en niños y también lo más importante que yo veo de esto es que lo hace de una manera amplia o sea no está mirando desde un punto de vista de una comunidad lo está viendo desde una dimensión cultural es decir está hablando de un territorio estas prácticas culturales en un vasto territorio Aymara lo está pensando como una acción Aymara entonces por lo tanto lo que yo veo en cantati veo un tremendo salto un salto cualitativo pero tremendo la escuela cantati nace hace tres años atrás en plena pandemia plena pandemia y nace más que nada por la necesidad de ver nuevos músicos en las grandes manifestaciones culturales que tenemos en la cordillera ya sea los carnavales floreos yo como músico vi esa falencia por muchos años yo ha sido músico más o menos 18 años más o menos muy jovencito aprendí a tocar y siempre estaban los adultos mayores siempre están los adultos mayores en la primera fila tocando entonces por ahí siempre dije algún día voy a enseñar necesitamos jóvenes necesitamos renovar músicos y en ese camino en plena pandemia nace la escuela cantati comenzamos con aproximadamente nueve alumnos se sumaron de distintas comunidades de distintas edades y de ahí nace ese sentimiento para poder llegar a las nuevas generaciones para que ellos puedan tener la oportunidad también de tocar el instrumento de la bandola así que con mucho empeño con mucho empuje logramos poner como decir la primera piedra angular de la escuela cantati bueno el primer contacto con el profesor Adel lo tuvimos en una festividad en Cariquima después claro con comentarios conversaciones por aquí por allá nos enteramos de que él estaba formando justamente una escuela para transmitir lo que es el aprender la bandola y bueno nosotros como comunidad estábamos justamente en un espacio de proyectos y dentro de la línea de proyectos que priorizamos era justamente la transmisión de digamos de aprender a tocar bandola y el taller nos resultó bastante provechoso porque de nuestro sector de nuestra comunidad de Ancuaque logramos sacar 17 bandoleros jóvenes niños desde la edad de 9 a 26 años y no solamente compuesto por varones sino que también por mujeres cuatro de ellas y especialmente esto es bueno porque ellos de a poquito se van a ir soltando y más adelante se van a meter en las ruedas de los carnavales así que de a poquito se van subiendo los niños lo que más me reconforta es cuando ya terminan de dominar un tono cuando de a poquito ahí empiezan a sentir el verdadero la magia ¿no es cierto? de un tono ya sea por ejemplo hablar de un mamacuyo o de un carnaval y después yo siempre digo ahora hay que entrar a sacar el sonido la vida al tono y en ese esfuerzo los muchachos cada uno ha puesto su esfuerzo cada uno tiene su forma de rasguear su intensidad de poder sacar el sonido y eso se ve en las clases cuando avanzan y lo otro más hermoso es ver que ya en las comunidades de ellos mismos están tocando es una satisfacción muy grande y ya están haciendo aporte en sus propias comunidades es una una alegría la satisfacción más grande que he tenido sería poder haber sido parte de una festividad y ser parte como músico y ver cómo cómo he progresado en estos temas ya que era una persona que no sabía nada y ahora soy parte de algo más grande y hasta donde hemos podido ver en el mismo territorio ha logrado juntar generaciones yo hasta hace un poco tiempo atrás estaba compartiendo en Karikima y uno de los comuneros me mostraba fotos de cómo en una actividad que tenía que ver con la escuela cantatí finalmente un niño hizo tocar a su papá y hizo tocar a su abuelo junto a tres generaciones ese niño que era alumno de la escuela cantante sí mis dos hijos practican la bandola hoy en día y yo feliz porque bueno años atrás no se me había pasado por la mente realmente mis hijos podían retomar esto pero gracias al curso yo le agradezco mucho que la directiva o tanto se había adjudicado o se había interesado en esta situación y mis hijos entraron a ese proyecto y agradecidos por la situación y yo tengo un poco de ganado así que en cualquier momento vamos a hacer un floreo en Ancuati hoy en día yo cuento con mis dos músicos y puedo ir a cualquier carnaval donde sea ya no voy como un partícipe de una persona ajena al pueblo más bien voy participando directamente apoyándolo al Férez en este caso o puedo ir al floreo ya apoyar con lo que es la instrumentación bien porque mis hijos son jóvenes y ellos están apoyan mi causa igual porque me interesa mucho un cambio fue que pude relacionarme más con las cosas de las tradiciones pude entender un poco más de las cosas que hacían mis abuelos y poder relacionarme un poco más con esas cosas ya que era un tono bastante interesante y bonito siento que están bastante orgullosos de que pueda yo retomar esas cosas que han sido un poco olvidadas yo creo que es algo muy muy especial que está pasando allá porque yo creo que los padres están de alguna manera viviendo el sueño que a lo mejor ellos no pudieron vivir en sus hijos pero hay algo que yo siento que es más interesante en eso que finalmente el hijo que está cumpliendo el sueño negado del papá termina influyendo al papá o sea en el fondo el papá al ver a su hijo tocar termina tocando y eso me parece increíble es la música de nosotros la llevamos en la sangre yo por lo menos la llevo en la sangre me gusta lo que es el huay la festividad de carnavales es importante tener este tipo de aprendizaje ya que para no perderlo tenemos que rescatarlo tenemos que hacerlo parte de nuestro mis hijos aprendieron a tocar en estos talleres que se realizó a través del proyecto y bueno bueno yo como mamá me siento orgullosa porque no me imaginé que una generación que quizás no está criada en los territorios podría tener este vínculo o este interés de aprenderlo así que yo mamá feliz con respecto al resultado y esto está recién comenzando obviamente vamos a seguir trabajando para que la gran mayoría puedan tomar con responsabilidad nuestra música dejado por nuestros abuelos mi mensaje para compartir con los demás con mi entorno y con mi gente también es que no dejemos estos espacios que fortalezcamos porque de cierta manera es parte de nuestra identidad no es algo que nosotros hayamos escogido sino que es algo que vino con nosotros así que yo invito que a las personas que si tienen algún espacio ya sea para tocar otros tipos de instrumentos propios nuestros hagan esa relación hagan ese compromiso porque de cierta manera también fortalecemos a una identidad propia y a la vez también que nos da cierta particularidad en la diversidad está la riqueza así que yo creo que hay que ir por ese camino gracias agradecer más que todo porque ellos son los que impulsan estos proyectos para que yo pueda desenvolverme en la vida tengo que agradecer nomás porque ellos ellos me están ellos están moldeando al hombre que yo tengo que lograr ser a los niños es que que sigan digamos escuchando a sus mayores que yo creo que esa es una de las características más fundamentales de los niños de Aymara niños y niñas de Aymara que sigan entendiendo que que lo que le enseñan en su casa no se lo van a enseñar en ningún lado que lo que le transmite su abuelita su abuelito su papá su tío eso no se lo va a enseñar ninguno a la universidad en ninguna escuela del mundo le van a enseñar eso entonces que sigan escuchando a su cultura en la voz de sus mayores y que sigan siendo respetuosos como lo han sido siempre en la medida que sean así van a llegar a ser grandes personas quisiera invitar a la juventud que de repente no se han puesto a pensar un poco es como volver al pasado a nuestros abuelos como ellos vivieron me imagino que todo el mundo fuimos ganaderos en aquellos tiempos nuestros viejos fueron ganaderos tuvieron tremendas tropas en este altiplano que es difícil y con su bandola y todo eso ahí me trae muchos recuerdos yo creo que nuestros jóvenes deberían sentirse identificados con esto porque el fuerte era la ganadería ya para el altiplano no hay otro mi gran mensaje para todos mis conocidos amistades seguidores familiares que valoren nuestra música nuestra música no puede perderse porque nuestros tatas tuvieron ese valor de de traspasar por muchas generaciones entonces nuestro deber como Aymara es conservar y también enseñar a nuestros menores a nuestros hijos nuestros nietos bisnietos los que vienen más atrás también tienen el derecho de saber y conocer de nuestra música de nuestra forma de vida tal cual como lo dejaron nuestros antepasados sin cambiarlo sin modificarlo los códigos son simples no hay para qué cambiarlo seamos felices con la riqueza que nos dejó nuestros abuelos de esa manera conocerán nuestros nietos tataranietos esa riqueza tal cual como lo dejó nuestros abuelos por eso es importante retomar nunca es tarde de aprender nunca es tarde de comenzar con un tono y llegar a nuestras comunidades orgullosos con nuestros instrumentos tocando aportando nuestras comunidades indígenas nunca es tarde el Aymara es completo en todo sentido esa es la palabra Aymara 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 Aymara